El día de hoy El día de hoy El día de hoy No es el de Jesús Lo que hizo el profeta es tentar a Dios Cosa que Jesús desautoriza expresamente A Jesús no le gustó que sus discípulos quisieran hacer bajar fuego del cielo Porque en un pueblo no les habían recibido No aprobó que Pedro sacara su espada para defenderle Jesús era más persuasivo y suave Ciertamente El reto que lanzó Elías En parte se debería A la situación Idolátrica en la que vivía En ese momento el pueblo En el evangelio de Mateo 5 17 19 Jesús en el sermón de la montaña Compara el antiguo testamento con el nuevo Un tema nada fácil para los primeros cristianos Jesús criticó repetidas veces las interpretaciones que se hacían De la ley de Moisés Pero no la desautorizó Sino que la cumplió Invitó a cumplirla Porque durante siglos Había sido para el pueblo elegido La concretización de la voluntad de Dios Él no ha venido a abolir el antiguo testamento Sino a perfeccionarlo En una interiorización vivencial Sin conformarse con el mero cumplimiento exterior El antiguo testamento no está anulado Está perfeccionado por Jesús y su evangelio Los mandamientos de Moisés siguen siendo válidos La Pascua de Israel ya fue salvación liberadora Aunque tiene su pleno cumplimiento En la Pascua de Cristo y en la nuestra La alianza del Sinaí ya era sacramento de salvación Pero ahora ha recibido su plenitud En el sacrificio pascual de Cristo en la cruz Y en su celebración memorial en la Eucaristía Lo mismo podemos decir de los sacrificios Y del sacerdocio y del templo Y del pueblo elegido de Dios En el Nuevo Testamento llega a su realización definitiva En Cristo y la Iglesia Seguimos leyendo con interés el Antiguo Testamento Como palabra eficaz de Dios e historia de salvación Como diálogo vivo entre la fidelidad y la manifiesta infidelidad de su pueblo El sábado, la circuncisión, el templo, los sacrificios de Cordero La nueva comunidad de Jesús se ha distanciado de la ley antigua Pero en la mayoría de los elementos Sigue consciente de la gracia salvadora de Dios Que ya empezó entonces y continúa ahora Baste recordar como oramos con los salmos del Antiguo Testamento En la liturgia de las horas Conscientes de que Jesús ha llevado a su perfección Todo lo que se nos dice en el Antiguo Testamento Como lo ha hecho en este maravilloso sermón de la montaña Con el novedoso programa de vida para nosotros cristianos En las Bienaventuranzas Jesús nos lo ha hecho más fácil No lo ha hecho más fácil Sino más profundo e interior Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Nos bendiga, nos acompañe La intercesión poderosa de nuestra Madre Nos cubra con su manto Imploramos su auxilio e intercesión Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bendecido día para todos, hermanos